¿Estás bien? Sí, ¿estamos listos? ¡Que viva la física! ¡Vamos! Esto vale millones. Debería estar en un museo. ¡No lo lograrás! No lo necesitas, estás muerto. Hablando de eso, acabas de matar a mi mejor amigo. Y yo no suelo olvidar ni perdonar. ¡Fight! ¡Esta es por día! ¡Gracias! 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 ¿Y dónde está ese escudo? Aún no estoy derrotado. De hecho, sí. Es hora de irse a casa. ¡Corte! ¡Se queda! ¡Lo sabía! ¡Lo sentí! Tú también, ¿no? Templo de Katara, bala. Toma 39. Fin de cena. ¡Termina! ¡Steven! ¡Fue fantástico! ¡Gracias! Como en los viejos tiempos. Y esta utilería, Jimbo se lució. Tú también, Johnny. Oye, sobre mi propuesta, lo de los zombies karatekas, me gustaría que fueran cuatro películas o una serie. Johnny, no. Tienes razón. Aquí no. Me cambio y paso por tu oficina. No puedo. Tengo que ver a los editores. Marcia te llamará. ¡Genial! Dile a tu asistente que me llame. Eso fue genial, cariño. ¿Verdad que sí? Tenemos que celebrar. ¿Qué tal una fiesta privada? Johnny, tenemos que hablar. No eres la megaestrella de artes marciales que solías ser, cariño. Tienes la suerte de que Steven te debía un favor. En serio, Chris. Estamos bien. ¿Podemos hablar de los hechos solo una vez? Estamos quebrados. Tenemos que ahorrar. ¿Ahorrar? ¿En qué? Primero hay que vender este lugar. Necesito otro trago. Johnny, no podemos seguir así. Gastaste diez mil en esa escultura. Treinta mil en ese dron. Y esta maldita espada costó tres millones de dólares. Oye, Cento es historia. Esa espada viene de... ¡Esa no es la idea, Johnny! Chris, cariño. Los protagónicos, el dinero, todo vendrá. La película de Steven es solo el comienzo. Por eso, no puedo ahorrar. Para tener éxito, debo proyectarlo. Si no, será el fin de Johnny Cage. No me casé con Johnny Cage. Me casé con John Carlton. Y daría lo que fuera para recuperarlo. ¿Chris? Vamos, Chris. ¿A dónde vas? ¡Diablos! ¿Qué te pareció eso, señor Estrellato? Gracias al cielo. Chris, cariño. ¿Dónde está mi esposa? ¿Qué hiciste? Tu esposa se fue. Está bien. Y tú también lo estarás si cooperas. ¿Qué quieres? Cento. ¿Eres asesino a sueldo? ¿O conoces la historia de Cento? Lo sé. Es la espada de mi familia. No. No me creo que seas de Clan Tyra. Llevan siglos muertos. Muertos no. Ocultos. Con Cento en mis manos, saldremos de la oscuridad. Es un buen plan, excepto... por una cosa. Cento es mía. Y no renunciaré a ella sin pelear. Fart. Esto. Trataste de robar la casa equivocada. Soy el sistema de seguridad del hogar definitivo. ¡Gracias! Mi casa, mis reglas. ¿Y tienes nombre o qué? Kenshi Takahashi. Sabía que no eras del Clan Taira. No sabes nada, Keiichi. Hace 400 años, el Clan Taira era una de las familias más importantes de Japón. Perdieron acento en la masacre del asedio de Aomori. Hubo sobrevivientes. Para ocultarse, cambiaron el nombre Taira por Takahashi. Se unieron a los Bakuto por protección. Los predecesores de los Yakuza. De una familia importante a una criminal. Nos liberaré de la corrupción de los Yakuza. Recuperaré nuestro nombre y reputación. Pero mi Clan no me seguirá a menos que demuestre que puedo liderar. Por eso necesito acento. Y ahí está. La policía de Malibu. Es una historia grandiosa. Falsa, pero grandiosa. Deberías pensar seriamente en ser guionista. Pero qué carajo... Buenas noches, Johnny Cage. Soy Liu Kang, el protector de la Tierra. ¿Podemos entrar? Ah, hoy no se filmará nada aquí. Eh, ¿están en el lugar correcto? Sí. Venimos por un asunto muy importante. Debemos hablar contigo y tu visita. ¿Qué? ¿Cómo es que lo conoces? Porque soy el dios del fuego. Chris Harpia. Buena jugada. Claro. Adelante. Los ojos brillantes son un buen detalle. Kenshi Takahashi. Un personaje trágico con una causa noble. Tus acciones de esta noche no hablan bien de ti. ¿Quiénes son ellos? Díbelo tú. Son tus compañeros de escena. También sé de tus problemas, Johnny Cage. Vengo a ofrecerles a ambos un camino a seguir. ¡Chant, chant, chant! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, chicos! Dejémoslo así. Chris se lució con todo esto, pero... La broma ya es demasiado obvia. No es una broma. Bihan, Kualian, por favor. De acuerdo, de acuerdo. Interpretaré mi papel en esta escena de artes marciales. La señora debe recibir lo que pagó. Está bien. Oye, tú. Oye, tú. Quítale las manos de encima. Dije que le quitaras las manos. Eso era necesario, hermano. Para ponerlo en su lugar. Era un Ichuli único. Bueno, no me importa si esto es una maldita broma. Cruzaron la línea. Fight. Quítale las manos. ¡Cant! ¡Cant! De hecho, no me importa. ¡Sí!